Es una imagen poco frecuente de la vega de Carmona en Sevilla. En la finca El Triguero se siembran este año 160 hectáreas de pistacho. Aquí acaba de encontrar trabajo como encargado José López, de 54 años... ...que tras padecer la crisis de la construcción... ...ha vuelto a recuperar la ilusión. Por supuesto, totalmente. Antes estaba totalmente decaído... ...esto de que una persona que está acostumbrada a trabajar diariamente... ...y quedarte acostado y ve que el vecino se levanta... ...eso es horroroso, esto no... ...ahora, una alegría enorme, una alegría enorme... ...porque levantarte y trabajar aquí es lo único que te parece... ...que te ayuda más a vivir. La otra cara de la moneda es la de Miguel Ángel Zamorano, empresario... ...quien ha decidido apostar firmemente por este cultivo... ...al que ve posibilidades de futuro. Horroroso, el día va a ser horroroso. Aquí estás con el riego, no dándole un riego. Sí, 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 dándole un riego. A ver... ...la verdad es que están estupendos, fíjate... ...cómo están creciendo, mira. Están preciosos de los... ...mira cómo crecen los tallos... ...están preciosos, se ven el tiro... ...el tiro que va a... ...estupendo. Oye, ¿y los injertos, la gente que está injertando? Bien, 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 van estupendo, vamos. A ver si bajan un poquito las temperaturas. Hombre, le vendría, sería beneficioso... ...porque con tanta... A mí me está sorprendiendo lo bien que van, eh. Sí. En esta época, las cuadrillas amarran los plantones... ...al tutor de PVC. Son porta injertos resistentes a la verticilosis... ...único problema del pistacho... ...junto a la plaga del escarabajo Clitra longimana. Otra cuadrilla se dedica a realizar el injerto. Esta plantación se hizo en abril del año pasado, en abril de 2015... ...lo que hicimos fue plantar... ...este árbol que veis aquí, que es un porta injerto... ...que posteriormente se injerta con la variedad... ...con la variedad macho y hembra... ...es un árbol dioico... ...las hembras son las que van a dar el fruto, el pistacho... ...y el macho lo que hace es polinizar la flor de la hembra... ...que es lo que se ha hecho ahora... ...ahora estamos injertando estos árboles... ...con las distintas variedades... ...se coloca un árbol macho por cada ocho hembra. A esta tarea se dedica esta cuadrilla especializada... ...tras realizar un curso de formación recientemente... ...se trata de coger una yema de la variedad elegida... ...e incrustarla en una de las ramas del patrón. El pistachero no prende a partir de los 35 grados... ...y la calor le viene fatal... ...entonces siempre se aprovechan las horas de máxima humedad... ...de más fresquito... ...por eso también es bastante bueno... ...porque se empieza temprano... ...sobre la una, una y media ya acabas la peonada... ...como aquel que dice... ...hay varios tipos de frutales... ...como el almendro y eso... ...que se injertan igual que el pistacho... ...o sea que... ...al hacer un injerto de yemas... ...tienes la posibilidad de todo lo que se injerte así... ...lo puedes desempeñar. Cuando el injerto no prospera... ...a los 21 días se hace un repaso... ...entonces las yemas que no han prendido... ...se vuelven a injertar... ...se realiza un injerto... ...normalmente si se puede por abajo... ...si no unos tres dedos por arriba... ...para guardar una distancia de seguridad... ...con el injerto previo a esos 21 días... ...y se vuelve a injertar la planta". En secano la producción alcanza los 1000 kilos por hectárea... ...y hasta 2500 kilos en regadío... ...pero ¿cuál es su rentabilidad? "...el pistacho abierto... ...se paga desde 7,5 a 8,5 en función del calibre... ...y el ecológico se paga todavía más... ...se paga un euro más... ...podemos hablar de un precio medio entre unos y otros... ...de en torno a 7,7 euros y medio". Esta plantación tiene ahora un año y medio... ...y no empezará a producir hasta los 5 años... ...y alcanzará la plena producción a los 10 años... ...luego tendrá una vida útil de 40... ...de ahí que es un cultivo que hay que verlo... ...con perspectivas de futuro... ...este es el caso de María de los Ángeles... ...que vea una oportunidad... ...para un modelo de agricultura familiar. "...bueno pues podéis empezar ya a preparar la tierra... ...hacer el subsolado... ...y la planta os la enviaríamos en el mes de octubre-noviembre... ...y os podríamos hacer incluso la plantación nosotros". "...durante este periodo es una inversión... ...que sí, que hay que apostar... ...no se va a ingresar prácticamente... ...solamente se va a invertir... ...pero bueno, luego vienen sus frutos... ...y no sólo los frutos... ...los voy a tener yo como titular... ...o mi familia de la plantación... ...sino esos beneficios llegarán a mis hijos". Árbol originario de las regiones montañosas de Irán o Pakistán... ...está adaptado a la sequía. Aquí vemos cómo se le da un riego de apoyo... ...en los primeros meses de vida... ...este sistema inyecta cuatro litros de agua... ...a 30 centímetros de profundidad. Frente a los efectos del cambio climático... ...hay que prever cultivos resistentes a la sequía. "...tenemos que alimentarnos... ...y tenemos un problema añadido... ...que es la carencia cada vez mayor de agua dulce... ...y esto es un ejemplo... ...aquí os puedo comentar... ...que toda esta ladera que veis aquí... ...hubo un asentamiento romano hace dos mil años... ...ahí encontramos galerías por las que corría el agua... ...y a día de hoy el nivel freático se ha perdido totalmente... ...y aquí tenemos agua a 300 metros de profundidad... ...aguas salobres... ...que no son útiles para el regadío". Para Santiago, Iván y Rafael... ...aprender el oficio de injertador... ...les ha abierto nuevas perspectivas. "...pues mira, hasta hace poco eran emigrar... ...ahora ya veremos, a ver si sigue para adelante pues... ...y nos podemos mantener en nuestra tierra... ...pues aquí nos mantendremos". "...se puede sacar sobre una peona normal 50 euros... ...y ya si vas por injertos... ...sobre 50, 60 céntimos injertos... ...hace un... ...te pongas con el hombre". "...si fuera profesional pues sería en torno a unos 300... ...300 y pico y el suerdo ya sería más elevado... ...ahora mismo estamos sobre unos 50, 55 euros... ...las seis o siete horas... ...y se alargaría a unos 70, 80 euros más o menos... ...tanquilamente... ...sacándote esa cantidad de injertos". El pistacho alcanza su plena producción a los 10 años... ...como estos ejemplares de una explotación de Granada... ...donde hay viveros especializados... ...al igual que en Almería... ...es un producto almacenable durante un año... ...aunque necesita un proceso de secado... ...en las primeras 24 horas... ...tras la recogida para garantizar su calidad... ...las nuevas plantaciones como esta... ...son una nueva visión del valor de la tierra. "...hay días que si te ves orgulloso de hacer lo que has hecho... ...porque tú, tía, faena bien esa ha hecho... ...sí señor, se ve uno contento". "...yo vengo de una familia de agricultores... ...mis hijos cómo van a seguir con este tema... ...cómo van a ser agricultores si no ven a su familia... ...trabajando la tierra... ...pues entonces le estamos trasladando estos valores... ...el apostar por lo nuestro... ...y en este caso es que los tenemos". Sabemos que todos los hijos son de los tiempos... ...pero hay que darle amplitud de mira... ...el pistacho, aunque no en plenitud... ...puede vivir 150 años.